Cáncer de ovario en etapa avanzada. Isabel Pantoja se pronunció por primera vez sobre su salud. Pablo Motos, 58 años, ha vuelto de vacaciones. El presentador se ha puesto al frente del hormiguero este lunes 4 de septiembre, y lo ha hecho junto a una madrina de lujo. Isabel Pantoja, 67 años, ha reaparecido frente a las cámaras lejos de los platós de Telecinco, junto a las hormigas. Estoy muy feliz de estar contigo. Te agradezco tanto que seas nuestra madrina. En tu anterior visita hicimos la mejor audiencia de las 18 temporadas. Conseguimos de media casi 5 millones de espectadores, con momentos de más de 7 millones, que eso es un Madrid-Barça, ha reconocido Motos antes de empezar una emotiva entrevista. Se prevé que repitan hito, de audiencias, porque ha sido, además, la primera vez que ha hablado de sus problemas personales. Isabel Pantoja ha entrado a plató visiblemente emocionada. Ha sido una noche muy especial para ella. Ha llegado entre la ovación del público, el cual ha coreado su nombre hasta que la artista estaba ya sentada en la mesa y ha aplaudido cada confesión de la artista. Para mí es un orgullo estar aquí porque tú te lo mereces, le ha respondido a Pablo Motos, antes de confesar que es una espectadora más del programa. Te vemos todos los días. Agustín, también. Vamos, toda mi familia. Isabel Pantoja ha visitado el hormiguero con la excusa de presentar una gira con la que quiere conmemorar los 50 años que ya lleva sobre el escenario. 50 años, eso se dice pronto. Una cosa es llegar y otra mantenerse en activo porque no paras, le ha apuntado Pablo Motos. No paro. Han sido años duros personales, pero al mismo tiempo he tenido a Dios a mi lado, que soy muy creyente, y a mi público, que es todo. Es el que te da vida, ha contestado. La cantante se ha mostrado muy agradecida con su público, de quien dice que está formado por lo que ella considera como miembros de su familia. Creyeron en mí desde el primer minuto. Quería volver a estar frente a los focos para poder hablar con ellos y ha elegido a el hormiguero por un motivo muy claro. Estar aquí sentada es una tranquilidad tan grande, es un honor tan grande. Me siento tanto como en casa, ha confesado.